En un alto cargo del Vaticano, en la Cumbre de Davos, dice que la Iglesia está implementando la agenda del Foro Económico Mundial. Atención a esta nutrición. La Iglesia Católica tiene la intención de implementar políticas y programas para poner en práctica los temas considerados por el Foro, dijo el padre Leoni Chiarrero, superior general de la Orden de Scalabriane. El clérigo del Vaticano, que asiste a la Cumbre de Davos 2022, una conferencia organizada por el Foro Económico Mundial, que promueve una agenda verde castigadora, fronteras abiertas y gestión de futuras pandemias, ha dicho que la Iglesia Católica está comprometida con los diversos temas considerados en el Foro. Hablando con Vatican News, el padre Leoni Chiarrero, superior general de la Congregación de las Misiones de San Carlos, dijo que la Iglesia lidera el camino en la implementación de muchos de los ideales globalistas del Foro Económico Mundial. Cherero, a quien el Papa Francisco nombró miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, explicó que hay ocho temas fundamentales que el Foro de Davos está considerando en su reunión anual, incluyendo clima y naturaleza, economía más justa, salud y salud, cooperación global y sociedad y equidad. Toma ya, amigo, lo que nos faltaba. Éramos pocos y parió la abuela. Éramos pocos con los globalistas y ahí tenemos al Vaticano y a este acharero, pues diciendo que ellos ya están aplicando todas las medidas de la Agenda 30 dentro de la Iglesia Católica, que cuenten con ellos. Así que claro, así es que el Papa, lo dijo el otro día aquí una experta, la señorita Estefanía Costa, el Papa es, pues, ¿quién es, amigos? Y si no, pregúnteselo a don Sata, ¿quién es el Papa que tenemos? Señor Vera, ¿quién es el Papa que tenemos? Bueno, hay que decir... Señor Vera, yo he dicho que se preguntemos a don Sata, pero señor... Oye, me parece que soy yo. No, no, el señor Vera no es don Sata, es el señor Vera. De momento. Son dos personas diferentes. No, 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 no sé hasta dónde llega la implicación, pero es evidente que el Papa está muy, muy identificado con la mayor parte de las cuestiones que se plantean en la Agenda 2030. Recuerde usted estas declaraciones, no declaraciones, ese discurso, mínimo discurso, sobre la propiedad privada, que vino a decir que no, que es que la propiedad privada no es sagrada, que no es de nadie, que, en fin, que está al servicio de la colectividad. Uy, esto me suena a mí, a globalismo, a sovietismo, a comunismo y a tantas cosas extrañas. Y como esa, otros muchos asuntos en los que efectivamente la coincidencia de este Papa, el anterior no, eh, el anterior no iba por esa vía, con la mayor parte de las cuestiones de la Agenda 2030 que están hoy encima de la mesa. No seré yo quien se meta contra la Iglesia en los valores que la Iglesia representa para Occidente, pero sí que hacen los curas en el foro de Davos, ensalzándolo, auspiciándolo y, de alguna manera, promoviéndolo. No lo entiendo, no quiero comprenderlo y, es más, no lo acepto. La Iglesia, para mí, es otra cosa, muchísimo más grande, que ha creado una civilización y ha creado una serie de, bueno, de razones para la humanidad y otra cosa son los curas que van a los foros de Davos. O sea, de verdad, no lo puedo entender. El hecho en sí mismo, ya de por sí... ¿Cómo ir al caldero de Satán directamente? Claro, claro. ¿Cómo ver el caldero de Satán, lo que están haciendo? ¿Cómo puedes acercarte a una Agenda 2030, cuando lo que implica la Agenda 2030 es el acabar con los derechos de libertad fundamentales, la apropiación del dominio de nuestras cosas y de nuestras propiedades y el acabar con la existencia de las naciones, que son la garantía jurídica de nuestros derechos? El aborto, el aborto, etcétera, 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 etcétera. Es decir, contra el principio básico de la Iglesia. La LGTBI. LGTBI, sí. Efectivamente. Y no quiero seguir porque me podrían condenar ellos, los curas que van a Davos, pero no creo que la Iglesia me condenara por encima. A ver si no lo van a dar un... El próximo domingo a lo mejor no le darán la hostia a usted. A lo mejor en otro lado. Pero quiero decir que qué pintan los curas, no la Iglesia, los curas en el foro de Davos, repito. No se puede conseguir. Bueno, lo que podemos decir en este sentido es que no toda la Iglesia está ahí, por la locura. Porque ahora mismo hay una oposición muy, muy fuerte, quizás no tenga todos los medios de comunicación para expresar lo que consigue que tiene que decir, pero una oposición fuerte dentro de la Iglesia y en el Vaticano contra el Papa.